¡Hola! ¿Cómo están niñas y niños del ciclo 3 de quinto y sexto grado? Espero que muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de vida saludable de Aprende en Casa 3. El día de hoy platicaremos acerca del sedentarismo y para ello les presento al profesor de Educación Física, Gus Gus. Adelante maestro. Bueno, su nombre real es Gustavo Barragán, pero sabemos de muy buena fuente maestro que tanto sus alumnos de primaria como de preescolar, de cariño, suelen llamarlo de ese modo, Gus Gus. Así que nos saludamos con la mano en el corazón. Hola a todas y a todos. Efectivamente, así es como me conocen mis alumnos. Entonces, podríamos decir que es como mi nombre artístico al interior de las escuelas. También debo de confesar que el día de hoy me siento muy contento de poder estar aquí con ustedes para compartir algunas reflexiones sobre la importancia de conocer algunos estilos de vida saludable. Me parece muy bien, pero antes, ¿qué le parece si vamos a ver una cápsula de Ajo Listo que nos va a hablar sobre el lavado de las manos? ¿Estás listo, Ajo Listo? Pues te toca. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Y si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Ahora es momento de continuar con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchísimas gracias, Ajo Listo. ¡Qué buena recomendación como siempre! Bien, pues vamos a comenzar con la clase. Estoy completamente de acuerdo. Vamos a dejarnos de tanto bla, bla, bla. Y mejor díganme, ¿ustedes recuerdan qué es el sedentarismo? ¡No! ¿No? Vaya, parece que estamos en aprietos. Pues algo he escuchado acerca de ese término. Creo que tiene que ver con que la gente se quede quieta en un solo lugar, que no mueva el cuerpo, algo así. Bueno, has escuchado bien. Sin embargo, sería importante agregar y subrayar que es una problemática muy fuerte en nuestra sociedad. De hecho, el sedentarismo está asociado con uno de los principales rasgos con la mortalidad. Esto por su asociación directa con enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Pero entonces, ¿qué es el sedentarismo, maestro? Espera, espera. Para que te quede más clara esta idea, les voy a contar dos historias. Me vas a ayudar a representarla con algunos movimientos corporales. Muy bien. Y también los niños y niñas en su casa me van a ayudar, ¿verdad? ¡Sí! Dicen que sí. Genial. Entonces, abran bien los ojos y estén muy atentos. Nuestra historia comienza del siguiente modo. La primera historia es la del niño Paco. Paco, ¿me ayudas a ponerte una guarra, por favor? Claro que sí. Esta. Paco es un niño que le encanta estar en su casa jugando videojuegos y viendo la televisión. Cuando es la clase de educación física, él prefiere estar sentado y ver cómo sus demás compañeros se divierten y disfrutan de las actividades. Por lo regular, él suele decir que le duele el pie o le duele la cabeza. Podríamos decir que es una persona que no le gusta participar de manera activa. Cuando es la hora del recreo, se sienta a comer y ahí se espera sentado hasta que vuelve a sonar el timbre y es hora de regresar al salón de clases, donde pasa nuevamente la mayor parte del tiempo sentado. Cuando llega a salir de casa y tiene que subir a algún lado, él normalmente utiliza el elevador o sube por las escaleras, pues digamos, automáticas. Cuando hablamos de los quehaceres en casa, nunca ayuda a su familia. No colabora, no barre, no limpia los muebles, ni tampoco sale a tirar la basura. Todo el día se la quiere pasar sentado y acostado. Ay, pues sí. Yo quiero decirle a Paco, Paco, le estás haciendo mucho daño a tu cuerpo. Ahora les voy a platicar la historia de Matías. Él es otro niño. Ahora soy Matías. Ahí está Matías. Matías es un niño que también ama los videojuegos, pero cuando escucha que llegan sus primos, deja los videojuegos y sale a jugar con ellos. Le gusta inventar juegos. Él se la podría pasar todo el día jugando. Solo hasta que sus papás le llaman porque es hora de comer o hora de realizar otros deberes, es que él deja de jugar. Matías es un niño que le gusta salir a pasear a su mascota. También les debo de platicar que Matías está inscrito en un centro deportivo donde practica béisbol tres veces por semana. Su medio de transporte favorito es la bicicleta. A todos los lugares a donde él tiene que ir, normalmente lo hace con la bicicleta. En resumidas cuentas, Matías, incluso cuando regresa de la escuela, él le gusta buscar diferentes formas de desplazarse. Algunas veces lo hace saltando de cojito o en algunas otras ocasiones le gusta caminar imaginando que va sobre líneas imaginarias sin perder el equilibrio. Definitivamente, Matías lleva una vida muy activa. Después de contarles estas dos historias, si quieren muy breves, pero al mismo tiempo substanciosas, díganme, ¿a quién les parece que tiene un estilo de vida más sedentario? Ay, pues sin temor a equivocarme, creo que Paco tiene el estilo de vida más sedentario. Así es. Pues lamentable y tristemente, Paco, Paquito, Paquis pa' los cuates, podríamos decir que es la persona que tiene un estilo de vida menos saludable. Los expertos en salud nos han dicho que 8 de cada 10 niños no son activos. Paco entra dentro de esta estadística. Así que ponte las pilas, Paco, y actívate. Y bueno, por otro lado, felicitamos a Matías por ser tan activo todos los días. Oigan, vengan. Bueno, yo voy. Les voy a contar un secreto. Pongan mucha atención, niñas y niñas, de Quinti Sexto. Para tener una vida saludable, se recomienda realizar mínimo 60 minutos de actividad física diaria. Y por cierto, maestro, llegó la hora del... ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? En el mundo, uno de cada cinco adultos no realiza suficiente actividad física. Realizar periódicamente una actividad física es fundamental para prevenir y tratar enfermedades no transmisibles como la diabetes. Estas enfermedades provocan el 71% de todas las muertes en el mundo. Entre ellas, la de 15 millones de personas cada año. Con edades entre los 30 y los 70 años. Por ello, es importante que tú y tu familia, no importa la edad, procuren tener una vida físicamente activa. Muchas gracias, Colorín, por compartirnos esta información. Espero que ya tengan listo su diario de vida saludable y la anoten ahí. Porque ahora, juntos y juntas, vamos a diseñar nuestro plan antisedentario. Eso me hace pensar que ustedes van a poder escribir actividades físicas insospechadas. Ya me las imagino. ¿Plan antisedentario? ¿No conocen qué es el plan antisedentario? No. ¿Qué es eso? Uy, esa sí que es una noticia no muy grata. Les explicaré. El plan antisedentario es una propuesta de actividades que nos van a permitir lograr una mejor calidad de vida. En este caso, en ese plan antisedentario, ustedes tendrán que elegir aquellas actividades que pueden realizar durante el día. Que les gusta realizar, que las disfrutan, vaya. Y sobre todo, deben de tomar en cuenta que son actividades que pueden realizar de manera individual o también las pueden realizar en compañía de otras personas. Y lo más importante, son actividades que son acordes a tu edad y que de alguna manera también responden a tus capacidades. Ay, sí, a mí me encantaría volar. Me la pasaría volando todo el día. Recuerda que deben de ser actividades acorde a tus capacidades. Yo no te veo alas para volar. Lo que sí, recuerda que tienes una gran imaginación y esa sí puede volar muy lejos. Es una enorme fortuna que cuentes con ella. A eso me refería justamente. No tengo alas y no puedo volar, pero con mi imaginación, ahora sí. Y bueno, ahora estamos haciendo un plan antisedentario. Ya sé, entonces, si tengo que hacer algo antisedentario, yo elijo dormirme y soñar. Eso también funciona. Nada de dormir. Lo que requerimos son actividades que nos pongan en movimiento, que se activen nuestros músculos, que se activen nuestros huesos y que haya un gasto energético. Es cierto, cuando dormimos también hay un gasto energético. Sin embargo, nosotros vamos a pensar solo aquellas actividades que realmente activen todo nuestro cuerpo. Ah, ok. Entonces, dormir y soñar, aunque está bien, no funcionaba mucho, ¿verdad? Bueno, voy a escribir en mi plan antisedentario. Voy a realizar estiramientos de mis brazos y de mis piernas. ¿Sí? ¿Eso sí está bien? Sí, eso me parece muy bien. Eso lo voy a poner. Y como segunda actividad, a las nueve voy a realizar, ya sé, el aseo de la casa, a barrer, a trapear. ¿Sí? ¿También está bien? Ya sé, a las once podría ir a entrenar box, porque la verdad, aunque no lo crean, a mí también me encanta el boxeo. Soy una campeona en el boxeo. ¿De verdad? Esa es una muy buena opción, pero recuerda que debes de considerar las tres C. Es decir, debes de evitar, por la situación que estamos viviendo actualmente, lugares que estén cerrados, cerrados, lugares que estén concurridos o lugares donde haya contacto con otras personas. Ah, muy bien. En ese caso, yo te podría sugerir algunas otras opciones. Por ejemplo, un buen reto sería subir por las escaleras de tu casa durante cinco minutos a un ritmo vigoroso. Otra opción, si es que no tienes escaleras en casa, podría ser saltar un palo, a lo mejor que te ayude algún familiar a saltar el palo. Esa es una actividad ancestral. Y es muy divertida, además. Además, es muy divertida. Y de esa manera sigo cumpliendo con todo el distanciamiento social. Y, ¿sabe qué? Me agrada mucho su idea, maestro. La voy a anotar también en mi plan antisedentario. Continuamos con tu plan que vas muy bien. Y siento mucha curiosidad de saber qué más vas a escribir. Ay, pues la verdad ya me cansé después de ver todo lo que voy a realizar. Yo lo que quiero también es descansar, ver la televisión, aunque sea, pues, un ratito, maestro, un ratito. Qué bueno que tocas este tema tan especial. El descanso también es muy importante para tener una buena vida saludable. Sin embargo, debemos de medir qué cantidad de tiempo le dedicamos al descanso. Y, sobre todo, evitar que ese tiempo sea frente a la pantalla de un televisor o con algunos aparatos electrónicos. Maestro, ¿qué es lo que está escribiendo ahí? Pues yo también estoy elaborando mi plan antisedentario. Así como las niñas y los niños, ¿cierto? ¡Sí! Claro, así como ellos no quieren llevar una vida sedentaria, yo tampoco me quiero quedar atrás. Así que voy a empezar a elaborar mi propio plan. Muy bien. A ver, veamos. Yo en mi caso me tengo que levantar más temprano. Así que yo escribiré... 7 a.m. Aseo. 15 minutos después voy a hacer baile. ¡Ay, qué bien! Se me hace que se va a zumbar, pero unos tacos el maestro, ¿verdad? Nada de eso. A mí realmente me gusta el baile. Es una actividad física en la cual puedes poner en movimiento todas las partes de tu cuerpo al ritmo de diferentes ritmos musicales. Así es. Y como nos encanta tanto la música, ¿qué les parece si se levantan de sus asientos y bailemos junto con los maestros? Marce, Bere y José Luis. ¿Sí? ¡Levántense! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. 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 Así es. ¿Qué? Dicen que sí están listos. Bien. Para responder esta pregunta. Es necesario que consideres el tiempo que pasas sentado en clases. ¿Qué? ¿Qué? Más de 15 cuadras? De 5 cuadras igual a una palomita. Ahora veamos. ¿Qué? 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 Esta clase? Este ha sido muy especial. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo mantenernos? ¿Qué? ¿Qué hacemos, maestro? ¿Qué? 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 De clase y clase activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué? Ahí, 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 ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a cazar. Vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después, 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora la otra pierna. 1, 2, muy bien, estírala muy bien, aprieta el estómago, perfecto, muy bien Jair, vamos a hacer 5 repeticiones por pierna, elevación de la pierna derecha 5 veces, sin tocar el suelo, 2 más, estira muy bien, exacto, cambiamos, pie izquierdo, sin que toque el suelo, muy bien, estira muy bien, sin que toque el suelo, perfecto, 1 más, descansamos, respiramos, volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio, levantamos pie, pierna derecha, 1, sin tocar el piso, 2, procura que no toque el piso tu talón, 3, 1 más, ok, seguimos trabajando el abdomen, lo que vamos a hacer Jair en esta ocasión, nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo, ¿sí? Hacemos 3 flexiones y extensiones, 1, 2, respira, trata de que no peguen tus talones, muy bien, estiramos, flexionamos, 2, 1 más, respira. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx